Hola soy Greg y soy un pendejo desagradable. Hola soy Rolly, soy muy inocente y soy tu amigo. Hagamos una peli con varias historias sobre nuestro inicio en la pubertad. Bueno. Será mi primer día de secundaria. Nunca toques el queso maldito. Oh no. No asustes a tu hermano. Tu amigo es muy pollo, aléjate de él o los comerán vivos. Bueno. Debes madurar y comportarte de tu edad. No quiero. Te van a matar en la secundaria. Oh no. Tranquilo, podremos superar esto. Tenemos clases separadas, nos vemos en el almuerzo. Bueno. El orden jerárquico de la secundaria es muy enrevesado. No hay mesas para comer. La secundaria es confusa. Solo hay que actuar sin llamar la atención. Ahora digo algo y se burlan de nosotros. Hay que huir, nos vemos a la salida. Te dije que ya no somos niños, deja de humillarme. Bueno. Pasemos desapercibidos hasta el siguiente capítulo. Saldremos a pedir dulces, pero hay que pasar desapercibidos. Hola. Vas muy llamativo. Oh no. Vamos de todos modos. Ahora utilicemos la ternura de mi hermano para conseguir dulces. Tenemos muchos dulces. Quiero más dulces. Estoy cansadito. Vamos por el atajo que nos tienen prohibido para llegar a más casas. Oh no. Encontramos bullies. Corramos. Se murieron. Pasemos a otro capítulo. Ahora ve en bici para que pueda golpearte con este balón. Bueno. Se me rompió el brazo. Qué bien. Los yesos son populares, pero nadie debe saber cómo te dañaste. Bueno. Me enteré de todo. Qué mal. Tendrás que decir la verdad a los padres de Rowley. Bueno. No diré nada. Soy popular. Préstenme atención a mí también. Yo le rompí el brazo. Ya no logré ser popular con esto. Ahora haré cómics. Haré cómics para el diario de la escuela. Quiero ayudarte. No. Creo que haré mis cómics en mi casa entonces. Escogieron mi cómic, pero le cambiaron el guión y ahora la escuela me humilla. Hice un cómic con un remate tuyo que desechaste y a la gente le encantó y me ama. Detesto esta escuela. Me iré a la casa del vecino raro para darle celos a Rowley. Me gusta la pizza con piña. Eres muy raro. Me largo de aquí. Extraño a Rowley. Hola, Greg. ¿Me puedes devolver mi juego? Quiero jugarlo con otros niños. No te lo devuelvo. Todo lo que has logrado es por mí. Te detesto. O no. Son los bullies del capítulo de Halloween. Venimos a vengarnos. Coman del queso maldito. Bueno. Ahora le toca al pelón. Largo de aquí, delincuentes. Rowley se comió el queso. Ahora está maldito. Nadie debe tocarlo. No. Yo comí del queso. Rowley está bien. Que nadie toque a Fred. Me has salvado de la humillación. Gracias. Volvamos a ser amigos. Bueno. Ahora a seguir manipulándote.